Muy buenos días, excelente inicio de fin de semana, son las 6 de la mañana con 34 minutos, le tengo la información del pronóstico, temperatura al momento marcando 12 grados aquí en el centro de Monterrey, tenemos la humedad al 75% y porción atmosférica marcando 1025 miliwares, pero nos encontramos con que en algunos otros puntos del área metropolitana hay temperaturas muy frías esta mañana, al sur de la ciudad en la estanzuela la temperatura que está registrando, esta estación está marcando al momento 4 grados sentidos, presionamos temperaturas en Cadereita al momento marcando 7 grados al igual que en Santa Catarina, en García marcando la temperatura 8 grados, en Cumbres 9 grados sentidos, en San Pedro, El Obispado, Guadalupe, Juárez, Apodaca y San Nicolás, esta misma temperatura se mantiene en 9 grados sentidos, en San Bernabé y en Escobedo la temperatura marcando 10 grados, la más alta se registra aquí en el centro de Monterrey alcanzando hasta 12 grados. Esperamos que en las siguientes horas se incremente la temperatura, esperamos una máxima para hoy de 22 grados con la presencia de cielo despejado en el transcurso del día y esperamos condiciones estables para este fin de semana, así que a disfrutar al máximo para próximo sábado y domingo, mínimas temperaturas entre 9 a 11 grados y las máximas por la tarde, esperamos que se presenten entre 24 a 25 con la presencia de cielo despejado para el próximo sábado y el próximo domingo medio nublado y hay posibilidad de lluvia a partir de la próxima semana y podríamos decir que a partir del próximo domingo por la tarde-noche tendríamos que tomar en cuenta el pronóstico de precipitaciones a partir del próximo domingo, pero va en refuerzo a partir de martes y miércoles con mayor intensidad este potencial de lluvias mínimas de 12 a 14 grados, las máximas entre 22 a 25 grados sentidos. Empecemos actualmente la imagen de satélite, vemos toda la zona norte del país gozando de cielos despejados, de sistemas de alta presión que hacen que los cielos se mantengan despejados la mayor parte del día y estaremos gozando de cielos soleados, vemos algo de inestabilidad presente principalmente sobre el sur y sureste debido a la presencia ya y al paso del frente frío número 14 de la temporada que genera vientos fuertes principalmente en el litoral del Golfo de México, en las siguientes horas ingresando otro sistema frontal, el número 15 de la temporada, pero pasará fugazmente, no esperamos que repercuta directamente sobre nuestra región, no va a generar descensos bruscos en la temperatura. Vemos las condiciones que se presentan para el noreste de México, cielo despejado con máxima temperatura entre 18 a 24 grados sentidos, con cielo soleado completamente. Si usted les ha tentado a ir a la Unión Americana, al Black Friday, la condición excelente, cielo despejado, en las temperaturas para hoy en Laredo máxima de 25, en Macalén 24, en San Antonio 19, Houston con 21 grados sentidos, con cielo despejado y sin pronóstico de precipitaciones, al igual que en el noroeste de México, vemos temperaturas máximas de 20 a 30 grados, con cielo soleado completamente dominando, vemos en el centro del país el DF, la temperatura mínima de 3 grados, la máxima para hoy alcanzando hasta 18, vemos pronóstico de lluvias en Veracruz, con cielo nublado y máxima temperatura para hoy de 21 grados sentidos. El sur y sureste de México también gozando de condiciones estables, máximas temperaturas de 21 a 26 en algunos puntos, superando los 30 grados en el caso de Huatulco, podría ser el caso de Tuxtlau, Tierras también, en Cancún medio nublado, en Mérida se mantiene un ligero pronóstico de lluvias y la máxima temperatura de 27 grados sentidos. Y hoy esperamos que el amanecer se presente a las 7 de la mañana con 6 minutos y la puesta a las 5.50 de la tarde, 10 horas con 44 minutos de luz solar. Siguiente fase de la luna da cambio el día de mañana, cuarto creciente a las 4 de la mañana con 6 minutos. Recuerde que continuamos en el otoño, el próximo invierno, el solsticio de invierno será el próximo domingo 21 de diciembre e inicia en punto de las 5 de la tarde con 3 minutos. Este es el pronóstico del tiempo, acompáñenos con mucha más información, muy buenas días. ¡Gracias!